No sabe nada de ella desde hace varias semanas. Desde aquella fecha, las protestas contra el gobierno no han parado y la renuncia de Otto Pérez Molina sigue siendo la principal consigna. Cuando todo parecía calmarse, Pérez recibió otro duro golpe. Su exsecretario privado y uno de los principales hombres de confianza era señalado de dirigir otra mafia, una con medicinas que terminó con la muerte de más de 10 pacientes renales por el supuesto cobro de un soborno del 10% de un negocio de 116 millones de quetzales. Otros casos de corrupción están en cola en los tribunales, como el de la millonaria fórmula vertida en el lago de Amatitlán, pagada a una empresa de dudosa procedencia y que Roxana Valdetti defendió a capa y espada. Bueno, y saben, precisamente uno de estos escándalos fue el caso de defraudación aduanera en la superintendencia de administración tributaria, conocido como La Línea. En lo último de este proceso, Javier Ortiz, alias el teniente Jerez, llegó a torre de tribunales para que se realizara un cotejo de voz y comparar su tono con el de las escuchas telefónicas. Sin embargo, allí aprovechó para afirmar que no tiene intenciones de acogerse a la figura de colaborador eficaz. Javier Ortiz acudió al juzgado B de mayor riesgo que procesa el caso. Su defensor solicitó que se le practique un cotejo de voz. Al salir, manifestó que esta petición se realizó ante las dudas que han surgido por las escuchas telefónicas que presentó el Ministerio Público y la CICIG. ¿No hubo algún ofrecimiento para que usted fuera colaborador eficaz en este caso? No, de ninguna manera. No me han ofrecido nada. ¿Y las últimas audiencias que hubo usted no hizo? Claro, porque eso es peligroso a usted que van a estar diciendo... Yo vine a cumplir una audiencia de un amparo que interpuso a mi abogado. Durante las últimas solicitudes realizadas por los procesados, quienes fallaron en su intento por recuperar su libertad condicional, indicó que desde que fue recapturado, señalado de haber sobornado a la jueza a través de los cinco abogados bajo prisión vinculados por la CICIG al bufete de la impunidad, no había realizado ninguna petición. No, ninguna. Ni que me cambiaran el delito, ni solicitar libertad. ¿A qué se debe esto? Porque se recuerda el problema que tuve con el cohecho en el caso de la línea. Entonces, yo creo que el interés que estemos aquí va a dar y mejor me abstengo de pedir nada. Voy a esperar que el proceso siga y a ver qué pasa. Hasta ahora ha cumplido 34 días de permanecer bajo prisión. Mientras tanto, el plazo otorgado al Ministerio Público para concluir la investigación del caso de defraudación aduanera, vencerá el 19 de junio. Solamente que aclaren bien eso porque lo pueden perjudicar. Y es el otro caso de fraude donde según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se han visto involucrados funcionarios de gobierno. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentaba una denuncia penal en el Ministerio Público en contra de la droguería PISA al considerar que tiene responsabilidad en las infecciones que sufrieron los pacientes que recibieron el tratamiento de diálisis peritonial tras un contrato en apariencia fraudulento. Altos funcionarios del Seguro Social presentaron una denuncia ante el Ministerio Público a causa del mal tratamiento administrado a los enfermos renales del Seguro Social. El proveedor del servicio no dio la educación adecuada para que el paciente llevara a cabo el proceso de recambio de diálisis en su caso en forma correcta. El ICCS ha realizado diferentes compras de forma directa para continuar brindando los servicios de diálisis peritonial a los pacientes renales. De lo contrario, continuaría con el mal tratamiento. Nosotros tenemos que hacer compras directas en este momento para que entonces se siga dando el servicio. Y los pacientes han sido ya trasladados en su gran mayoría. Me parece que tenemos más o menos, de los más de 500 pacientes en diálisis peritonial, nos hacen falta alrededor de 20 pacientes sin transformar. Mientras los familiares de los pacientes fallecidos a causa de esta mala aplicación de la terapia a enfermos renales, pidieron una disculpa pública por parte de las autoridades y demandan la pronta justicia. Somos pacientes renales que pagamos nuestro Seguro Social y por lo cual nosotros estamos gritando la vida. Y ese es el sentir de nosotros. Nosotros no estamos peleando ningún dinero, solo queremos justicia para todas esas familias que perdieron sus seres queridos. El dinero no les va a hacer ningún regresar a su familia, pero sí creo que les va a hacer una ayuda económica. Familiares de pacientes que utilizaron el tratamiento se unieron a la exigencia y solicitaron que se les dé un trato digno a los pacientes que se encuentran todavía en el Seguro Social para que puedan salir lo antes posible de la crisis que están atravesando. La convocatoria para las manifestaciones del 13 de junio se mantienen en firme. Más grupos sociales se adhieren al movimiento y en los departamentos diversas organizaciones también anuncian oraciones, caminatas y plantones solicitando la renuncia del presidente Otto Pérez. El fin de semana, más bien dicho, van a estar manifestando. Y también dicen, obviamente pidiendo el fin de la corrupción, dicen también la reforma de por lo menos cuatro leyes y la reelección de alcaldes y diputados. Y precisamente en ese sentir de protesta, ayer luego de que se admitiera el trámite de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina, un ciudadano se hizo presente a la plaza de la Constitución para expresar que las manifestaciones han logrado un cambio y que se debe continuar con las mismas para así lograr una transformación real. Escuchemos a Ángel Álvarez y los motivos de su protesta. El tema es que cuando el pueblo se mueve, cuando el pueblo ejerce presión, cuando el pueblo está presente frente a los entes gubernamentales corruptos, se pueden obtener resultados. Muestra de esto ha sido la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Muestra de esto es hoy que la Corte Suprema de Justicia pidiera el antejuicio contra el señor presidente Otto Pérez Molina. Seguimos exigiendo la renuncia de este señor, exigimos el antejuicio y es tiempo de que nos volquemos todos a las calles, de que todos demostremos que el pueblo guatemalteco está unido, que el pueblo guatemalteco conoce sus derechos, que el pueblo guatemalteco no va a guardar más silencio porque el pueblo guatemalteco no tiene más miedo de esta gente, señores. Es tiempo de que nos demos cuenta de que nuestros derechos sociales y constitucionales no son una utopía como esta persona nos los quiere plantear. Es momento de que el pueblo de Guatemala alce la voz una vez más. Por lo tanto, este sábado 13 de junio vamos a tener otra concentración masiva y pacífica frente al Palacio Nacional de la República. Siete de la mañana con diez minutos y nos vamos rápidamente a la información departamental. La reina nos cuenta que está ocurriendo, vamos con ella. Continuamos con las noticias departamentales y ponemos en pantalla la portada de El Quetzalteco para conocer esta información. Pérez Molina en manos de diputados. CSJ da trámite a antejuicio, deben conformar comisión pesquisidora. Explosión deja un muerto, como lo mencionábamos anteriormente. Cisterna cargado de gas genera destrucción en el centro de Tecunumán, todo esto en el departamento de San Marcos. Forzados a laborar, organizaciones piden protección en el marco del Día contra el Trabajo Infantil. Esa y más información la puede encontrar en El Quetzalteco. Y en noticias departamentales, luego de que se localizarán miles de peces muertos flotando a lo largo de varios kilómetros en el río La Pasión, en Sayac, Shepetén, iniciaron las investigaciones. Personal de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente realizó una inspección y allanamientos en el interior de la empresa reforestadora de Palma del Petén, que se ha conocido como REPSA, para establecer las posibles causas de la contaminación que habrían producido estas muertes. En el lugar, fiscales de delitos contra el medio ambiente tomaron muestras de los afluentes de agua y en los despojes de la empresa, las cuales fueron enviados al laboratorio. De corroborarse que esa empresa sigue vertiendo aguas del río desechos tóxicos, no será la primera vez que se le responsabilice de la contaminación, ya que un evento de menor impacto ecológico se registró por las mismas causas a finales de abril de este año. En la diligencia también participó personal del Ministerio de Ambientes y de Recursos Naturales. Más adelante estaremos ampliando la información de lo que sucede en el interior de nuestro país en BLM Noticias. Siete de la mañana, doce minutos, Alejandro ya tiene toda la información de lo que ocurre en el mundo. Nos cuenta a continuación. En tiempo real. Europa Press destaca lo siguiente en este momento del fallecimiento del actor Christopher Lee. Ha fallecido a los 93 años de edad. El legendario actor británico murió en un hospital de Londres el pasado domingo después de sufrir problemas respiratorios e insuficiencia cardíaca. Según informa el diario británico The Telegraph, el actor murió en el hospital de Westminster en Chelsea, Londres, el pasado domingo a las ocho y media de la mañana. Lee había ingresado en el centro tres semanas antes tras sufrir problemas respiratorios. La verdad es que uno de los actores más sonados del cine, no solo británico, sino de Hollywood, lo recordamos por sus inmortales interpretaciones como el conde Drácula, también como Saruman y otros personajes muy célebres, incluso como intérprete de rock pesado. Recordemos que estuvo editando algunos materiales discográficos, incluyendo ahí a nuestro paisano Edras Ramos en la guitarra. Fallece a los 93 años el actor británico Christopher Lee. Esto lo destaca hoy Europa Press. En Bruselas, Bélgica dio inicio a la cumbre de los países de la Unión Europea con los países del Caribe y Latinoamérica aglutinados en la CELAC. En este evento participan alrededor de 40 mandatarios de 61 países, incluyendo al vicepresidente guatemalteco Alejandro Maldonado Aguirre, en sustitución del presidente Otto Pérez, quien no viajó para atender la crisis política e institucional que se vive aquí en Guatemala. La situación política en Venezuela se convirtió en un tema de división entre ambos bloques durante la reunión que sostuvieron los cancilleres de los diferentes países. Se prevé que al concluir la reunión se redacte la declaración final, donde se solicite por parte de ambas organizaciones que se levanta el embargo que Estados Unidos mantiene hacia Cuba. En Estados Unidos, un nuevo capítulo ha tenido el caso donde el oficial Eric Kasebolt sometió con fuerza a un adolescente en McKinney, Texas. Kasebolt presentó su renuncia después de las críticas recibidas por la fuerza que empleó contra los jóvenes. La actuación del policía quedó grabada en video y compartida por redes sociales, lo que provocó protestas e indignación entre quienes consideran que se excedió en el uso de la fuerza. El jefe de las fuerzas de seguridad dijo que las acciones de Kasebolt eran incalificables e indefendibles y totalmente fuera de control. La gente presentó su renuncia y además pidió las disculpas a los afectados en voz de su abogada. Todo inició cuando vecinos se quejaron de que en una piscina había un grupo de jóvenes afroamericanos causando molestias. Los jóvenes afroestadounidenses denunciaron que los policías al llegar tuvieron un comportamiento racista hacia ellos. Y a Düsseldorf, Alemania, llegaron los féretros de 44 víctimas que fallecieron en la tragedia del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes el pasado 24 de marzo con 150 personas a bordo. Entre los cuerpos llegaron los 16 estudiantes alemanes y las dos maestras que regresaban de un intercambio educativo. Familiares de las víctimas han acudido al aeropuerto a recibir los cuerpos sin vida. Flores y mensajes de solidaridad sobresalían a la llegada de los cuerpos por parte de los asistentes familiares y amigos de los pasajeros del fotídico vuelo 95-25 de Germanwings que el copiloto Andreas Lubitz asuntamente estrelló de manera deliberada. Los cuerpos de los estudiantes fueron trasladados a Halterm, ciudad del oeste alemán, donde serán inhumados los cuerpos de los alumnos de secundaria y las maestras también. 7.16. Seguimos con mucho más en BLM Noticias. Y tenemos los deportes. A continuación hay más noticias. Vamos con Lorraine. Bien noticias de otros deportes, otras disciplinas. Destacamos las selecciones de voleibol que estarán viajando rumbo a Puerto Cortés. Todo esto en Honduras. En noticias del voleibol de playa, las dos parejas guatemaltecas de cada rama intentarán a partir de este viernes recuperar el título perdido en las últimas ediciones del Campeonato Centroamericano Mayor de Voleibol de playa. La decimoquinta edición se disputará en Puerto Cortés, Honduras. Las duplas guatemaltecas están conformadas por María José Orellana y María André Orellana. Además, de Ada Aparicia Vialobos y Blanca Recinos. En la rama masculina, las parejas son de Erika Rido y Andy Leonardo y Luis García con Julio Recinos. En la última edición, las parejas de Costa Rica dominaron el torneo disputado en El Salvador. Más adelante estaremos ampliando la información en otras disciplinas en BLM Noticias.